Yo creo que las licitaciones que se han llevado a cabo consolidadas, se ha hecho un esfuerzo muy grande para poder abatir los costos de los medicamentos esenciales, y más que estos son de gran impacto en el presupuesto. Yo creo que aquí el Issste desaprovechó una oportunidad de poder comprar un medicamento que un mes antes el IMSS había comprado a un precio inferior, porque esto provocó la competencia entre las marcas que hay en el mercado. Las marcas, una es de laboratorio Pfizer y la otra es de laboratorio Janssen. 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 Sí, así es. Y entonces, ¿pero el Issste no lo hace así? ¿No sigue el ejemplo del IMSS? Pues yo creo que pudieron antes de dar el fallo de adjudicar el producto, conocer que había más medicamentos y que había un precio preferencial que un mes antes el IMSS había adjudicado. Y creo que ahí perdieron la oportunidad de tener un buen ahorro. Pues estoy leyendo esto y lo quiero interpretar como que hay en cono por parte de quien distribuye las medicinas por no haberse favorecido con un contrato. Pues sí, lo que las instituciones están obligadas es a comprar en las mejores condiciones y la verdad es que si tú ves que compran un producto que te compite y no tiene las mejores condiciones, pues obviamente no favorece al presupuesto de la institución. Gracias. 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 Gracias.